Ok, ok, aquí estamos de nuevo en cuenta de sus compas de generación, se arranca un saludito al compa Memo, compa Aníbal, compa Tony, ahora vamos al millón viejón Sale por un saludote con papá con las cámaras, con papá en el audio, seguimos compadre y esto se llama Cuando el aeropuerto de Guadalajara, roqueó una metralla, morió un cardenal Comenta la prensa que nos confundieron, querían darle muerte al Chapo Guzmán En la balacera unos cuantos fallaron, había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quienes abrieron el fuego, después de los hechos tenían que escapar Parece de cuento la forma en que huyeron, bueno se esperaba un avión comercial El Chaco y su gente en un taxi se fueron, y se le escurrieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién compró? ¿Quién vende? La bruja es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Nos traen un kilo y un trozo de nada Y yo no he podido ni un pase cargar Son quince millones por la recompensa Más cuatro cabezas en ese ensambrón Será muy valiente el que cobre las presas Con menos dinero se compra un panteón Yo sé que la mafia jamás se perdona Si cae la cabeza por una traición Allá en Guatemala agarraron al Chaco Le puso el dedo, eso no lo sé El operativo de los federales Ya lo ha demostrado, la pueden hacer Fijeron la trampa en todos los estados En vez de descuidado se quede en la red ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién compra? ¿Quién vende? La bruja es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos ven por kilo y otros condenados Y yo no he podido ni un pase cargar